En el año 2014, Lorenz denunció los vínculos de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana. Estas denuncias, por supuesto, incomodaron al gobierno anterior. A juicio de algunos diplomáticos extranjeros destacados en Colombia que critican al gobierno en voz baja, la administración Duque le ha dado una importancia excesiva al opositor del régimen Maduro, Lorenz Salé, mediante el canciller Carlos Holmes Trujillo que lo recibió en el Palacio de San Carlos como si fuera un embajador y también mediante Álvaro Uribe que lo acogió como héroe. Salé estuvo preso durante cuatro años en Venezuela y aunque se considera que no contó con un juicio neutral y que se le violaron sus derechos en su país, también se sabe que mientras permanecía en Colombia hace unos años desarrollaba actividades políticas prohibidas para los extranjeros que se refugian en suelo ajeno. Por las afirmaciones de este video y otros, por actitudes violentas de Salé contra personajes colombianos que merecen respeto y por permanecer en Cúcuta sin visa ni petición de asilo. Salé fue expulsado del país en 2014. El decreto de expulsión le prohibía ingresar a Colombia durante 10 años. Sin embargo, no solo se le autorizó a volver en este gobierno infringiendo las normas, sino que fue recibido por el canciller y el propio Uribe. Lo que hay que ver.